Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Lamentablemente, todos estos días hemos visto una Santa Cruz inmersa en violencia, muerte y luto ante un paro que languidece poco a poco. Tenemos el dato, hasta este momento, de cuatro personas que han perdido la vida en estos días de paro y más de 180 personas heridas, además de 720 millones de dólares en pérdidas económicas en el departamento de Santa Cruz. Todo, lamentablemente, por el capricho de una sola persona que no quiere llegar a una salida dialogada y democrática en beneficio del pueblo cruceño. Hoy, lamentablemente, el pueblo cruceño ha sufrido una vez más ataques de sectores afines al señor Camacho, a una marcha pacífica que tenía incluso ataúdes de familiares de las víctimas, señoras mayores de edad, niñas y niños, en una marcha completamente pacífica, la cual estaba compuesta por gremiales, transportistas, jóvenes, mujeres, personas adultos mayores. Estos ataques fueron, básicamente, realizados por delincuentes, también que son parte de la Unión Juvenil Cruceñista. Así mismo, y de la misma manera, fueron atacadas equipos de prensa de Bolivia TV, Unitel, DTV, Bolivisión y otros por estos grupos vandálicos. Y, por si fuera poco, bomberos voluntarios que se encontraban en el norte del municipio de Santa Cruz de la Sierra fueron brutalmente atacados por delincuentes bloqueadores cuando retornaban a sus hogares después de una larga jornada laboral. Hace varios días, sectores sociales, vecinales, gremiales, transportistas, se autoconvocaron a una marcha pacífica en contra del paro convocado por Luis Fernando Camacho y sus seguidores. El día de hoy, aproximadamente, a las 8 de la mañana, se empezaron a congregar en el primer anillo, en la iglesia Don Bosco, al frente del parque urbano, todos aquellos sectores que conforman la gran población cruceña. Estamos hablando de gremialistas, transportistas, mujeres, niños, jóvenes, que con el único objetivo se congregaron para hacerse escuchar que tienen un derecho a la protesta para percibir su alimentación, para poder percibir su educación, pero sobre todo para obtener su derecho al trabajo. Asimismo, horas más tarde, a las 9 de la mañana, llegaron 25 personas de la Unión Juvenil Cruceñista al lugar y empezaron a atacar sin ningún tipo de justificación a los marchistas que se encontraban de manera tranquila expresando sus derechos. Al ver la cantidad del pueblo congregado, a las 9 y 30, estos grupos delincuenciales se retiraron de las zonas del parque urbano. Media hora más tarde, a las 10 de la mañana, inicia esta gran marcha de los sectores sociales camino al Chiruano, al segundo anillo. La marcha arriba, aproximadamente, una hora más tarde, a las 11 en punto. Media hora más tarde, a las 11 y 30, inicia la concentración autoconvocada con un minuto de silencio y con los ataúdes y las víctimas de violencia en su paro. En el lugar se encontraron miles y miles y miles de personas, como ya lo manifesté precedentemente, gremialistas, transportistas, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Quienes más resaltaron fueron los familiares de quienes, lamentablemente, han perdido a sus familiares en este luctuoso y trágico paro. Minutos más tarde, 10 minutos más tarde de haberse iniciado esta concentración, personas de la Unión Juvenil Cruceñista se aproximan al lugar y empiezan a atacar esta concentración que lo único que tenía era un fin de hacerse escuchar y pedirle a las autoridades cruceñas que las y los dejen trabajar, porque ya llevan más de 21 días sin poder llevar el pan de cada día a sus hogares. Después de estos grupos delincuenciales de atacar a los marchistas en el Chiriguano, se empiezan a trasladar de manera inmediata a la sede de la Federación Sindical Única de Campesinos del Departamento de Santa Cruz, donde arribaron aproximadamente a las 2 de la tarde. Después destruyeron esta sede y le tomaron el edificio hasta aproximadamente las 4 de la tarde. En este lugar, en estas instalaciones, se encontraban 66 personas que fueron evacuadas oportunamente por nuestra Policía Boliviana y según la información que tenemos por parte de estos delincuentes, el objetivo principal de ellos era quitarle la vida a quienes se encontraban al interior de esta sede de los campesinos en el Departamento de Santa Cruz. Nuevamente, manifestar que nuestra tarea principal era la de precautelar la vida y la integridad de las mismas personas. Querían quemar un edificio, lo lograron, pero lo que no pudieron hacer es quitarle la vida a los campesinos cruceños que habitan y nacieron y crecieron en este hermoso departamento. Hemos salvado como Gobierno Nacional la vida de 66 personas que lamentablemente, posteriormente, quemaron nuestra huipala. Quemada una vez la sede de campesinos, estos dirigentes se dirigieron a la Central Obrera Departamental, entrando a sus oficinas, robando objetos de valor en el interior y atacando a quienes se encontraban dentro. Esto aproximadamente sucedió a las 5 de la tarde. Media hora más tarde, cercaron las instalaciones del Instituto Nacional de Estadísticas en el Departamento de Santa Cruz y trataron de tomarla. Sin embargo, no pudieron cumplir sus objetivos porque la policía ya se encontraba en inmediaciones. Sabemos y estamos seguros, todas las personas que habitamos este hermoso departamento de Santa Cruz, que el camino nunca va a ser la violencia porque la violencia no ha tenido ningún resultado en estos más de 20 días de paro y no va a tener resultados porque solo produce dolor en el pueblo cruceño. Reitero, la violencia no va a llegar a buen puerto, la violencia desatada. El día de hoy, en Santa Cruz, solo trata de satisfacer apetitos políticos personales del señor Luis Fernando Camacho, lamentablemente, actual gobernador del Departamento de Santa Cruz. Camacho y su gente dijeron que sería un paro pacífico, pero todos sabemos que les han mentido a todo el pueblo cruceño. Hoy, el plan de estos delincuentes, lamentablemente, era seguir buscando más muertos y seguir enlutando a las familias cruceñas y gracias al trabajo de la Policía Boliviana, no han logrado su objetivo el día de hoy. Ahora, los responsables de la quema de las instituciones, de la propiedad privada y los ataques a ciudadanos cruceños y a la Policía Boliviana van a tener que responder a nuestra justicia boliviana. Y hasta el momento, en lo que va de esta jornada, ya se encuentran aprendidas 15 personas que ya han sido dispuestas para que el Ministerio Público pueda actuar conforme a normativa vigente. Existen 15 aprendidos, decenas de personas heridas y daños económicos considerables. La Policía Boliviana seguirá cumpliendo su rol constitucional porque todos sabemos que los cruceños queremos vivir en paz y en tranquilidad. Señor Camacho, reflexione. No necesitamos más muerte para salir de este paro criminal. Necesitamos que reflexione y que escuche a todo el pueblo cruceño para que evitemos más violencia en nuestro departamento y podamos volver, de una vez por todas, a una completa normalidad. Muchísimas gracias. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.